Bueno, pues si os parece, ahora sí que vamos a dar el inicio. Bueno, gracias por vuestra asistencia, por vuestra presencia. La verdad que es un lujazo, un honor teneros como presentes en presencia. Nunca mejor dicho. Lo hablaba antes con María, donde esté la persona, ineludiblemente, más allá de las pantallas y estas cosas, por poco que podamos, siempre tenemos que intentar que haya ese contacto, ¿verdad? La presencia física no se puede jamás sustituir, ¿no? Más allá de que ahora, pues si antes éramos muchos, ahora somos los que podemos y nos adaptamos al momento, pero seguimos adelante. Hoy tengo el gusto y el honor y el privilegio también de poder compartir con María, María Ibarz. Ya sabéis que no acostumbro a hacer las presentaciones cuando viene un amigo o un invitado, porque creo que lo bonito de la vida, más allá de las etiquetas, es que podáis escucharla, la podáis sentir, y luego pues ella tiene sus canales y sus formas de comunicación. Pero creo que ella es un claro exponente de una temática que a mí, la verdad que me apasiona enormemente, que es hablar de la creatividad y de la autenticidad como seres humanos. Sí, algo que a veces pasa desapercibido e incluso, creo bajo mi humilde posición, que nos lleva a malos entendidos. Esto de hablar de creatividad, de si somos creativos, de que uno sí. Bueno, supongo que hoy, a lo largo de este pequeño compartir, sacaremos algunas reflexiones entre todos que tengan como propósito el que cada uno ejerza ese cuestionamiento interno, esa reflexión, esa mirada nueva. Y si resuena alguna cosita de lo que hoy salga aquí, pues estupendo. Y si no sale absolutamente nada, pues también estupendo. Ya llegará si tiene que llegar, y si no llega, pues tampoco pasa nada. Bueno, pues nada, gracias María. Y te doy la palabra, eres la invitada de honor, o sea que arranca tú con lo que sientas, con lo que te parezca, y pa'lante, claro que sí. Pues muchas gracias por invitarme, gracias a todos por estar aquí. Es la primera vez que te he visto en persona, ¿no? Y la verdad es que lo que siento es que mucha familiaridad, es como si estuviera en mi casa. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, una manera de presentarme un poco es que en el 2012 tuve una experiencia, voy a decir la palabra porque fue así ya que estoy en familia, ¿no? Que fue una experiencia mística, una experiencia que se cayó el velo y, bueno, ¿no? Y lo real se mostró, bueno, pues, por no hablar más extensamente de eso, simplemente, pues, por ahora lo voy a dejar ahí, ¿no? Lo real se mostró, ese pequeño yo con el que todos andamos se diluyó y el jardín en el que estaba se iluminó completamente. Hubo un recuerdo del ser que somos, del Buda, del Cristo interno y, bueno, y luego volví, digamos, ¿no? Volví, bueno, pues con toda la mente, ¿no? Que todavía está activa. Y, bueno, eso me llevó a iniciar un proceso de saber qué me había pasado porque, claro, esa experiencia me mostró que la muerte no existe, que solo la vida existe, que la vida es eternidad, que la vida es luz, que la vida es amor y solo amor, que somos eso, etc., etc., ¿no? Y lo que ya en las palabras no caben, ¿no? Y en ese proceso de búsqueda, pues, bueno, pues ahí empecé a caminar. Caminé varios caminos y ahora estoy en un momento del peregrinaje donde la enseñanza no dual, en el formato de un curso de milagros, es la que puede catalizar mi propio proceso de recuerdo. Y en ese sentido, pues, comparto el curso y demás, ¿no? Entonces, cuando venía hacia aquí pensaba, bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar, ¿no? Pensaba, no lo puedes ni preparar, ¿no? Porque se trata de que el instante, el silencio te lo muestre, ¿no? Esa es la práctica de la humildad, de la confianza en el instante, en Dios, en el amor. Porque ello, el instante, Dios, eso que vive en ti, sabe más que cuando tú crees que sabes, ¿no? Es un salto al vacío, ¿no? Es volar, es dejarte llevar. Es saber que eres inocente y que, por lo tanto, nada va a ocurrir. La creatividad es eso, ¿no? La creatividad es libertad. Cuando somos libres, somos creativos. Porque nuestro ser es creativo, es creación. Creación, amor. Amor, creación. Es sinónimo. Cuando venía hacia aquí, la única pregunta que me venía es que nos preguntáramos, o que me preguntara, o bueno, lanzo esta pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos venido hoy aquí a hablar, a compartir? ¿Para qué? Para despertar. Voy a utilizar una palabra con todas las letras y mayúsculas para la iluminación. La iluminación es conocerte a ti mismo, conocer el Cristo en ti, el Buda en ti, el sin palabras, ¿no? Para esto estamos aquí, para eso estamos vida tras vida en un mundo de tiempo para reconocer lo que somos. que es pura luz, puro espíritu eterno, unido a todos los seres. Para eso estamos aquí. No hay otra cosa que nos vaya a llenar. La creatividad, igual, pues bueno, pues, yo que sé, he traído una guitarra, ¿no?, pues, durante un tiempo, ¿no?, puedo decir, no, pero bueno, pues, por ejemplo, ¿no?, si hago un disco, o si soy creativo, hago esto. Sí, y eso va a ser fantástico, porque eso me va a llevar a experiencias donde me siento libre, donde el mental se va, donde me siento en el instante, y ahí se abre Dios, ahí se abre el presente. Y eso me recuerda, eso me recuerda, pero llega un momento en el que esa luz, que en ese momento para mí fue evidente en el 2012, esa luz es el destino y el objetivo. Porque yo puedo vivir muchas creatividades, por decirlo así, en proyectos maravillosos, ¿no?, en la vida, pero estoy en un mundo de tiempo. Por lo tanto, van y vienen, van y vienen, son experiencias. Cuando yo le pregunto a mi creatividad, ¿para qué?, ¿para qué escribo una canción?, ¿para qué?, y mi respuesta es, para la iluminación, o dicho en otras palabras, para que el Cristo en mí se revele en mi conciencia, entonces, todo cobra sentido. Ya esas experiencias de creatividad apuntan a un lugar, ya no quedan en meras experiencias, ya todo está bañado por esta luz dorada que nos lleva al hogar, al reino. Bueno, utilizo estas palabras, bueno, podría utilizar otras, son palabras, ¿no?, al reino, al hogar, al ser. ¿Qué es amor? Cuando, y ahora ya te paso la palabra porque me encantaría escuchar lo que sientes, cuando hablamos de creatividad, a veces lo vinculamos con el arte, el arte, claro, es que es una ventana muy directa, porque en el arte es muy evidente que tenemos que soltar el mental, que tenemos que estar presentes. Yo estudié arte dramático y lo que me decían mis profesores era, vale, tú estudias la escena, lo que sea, pero cuando se levante el telón y salgas ahí, tienes que estar ahora, en este instante, vivo. No puedes pensar en nada más que este momento. Mira los ojos del compañero en escena y preocúpate de estar presente en este instante. ¿Cuántas veces estamos presentes en este instante en la vida? Pues, bueno, pues pocas, ¿no? Porque el mental nos está constantemente narrando todo, ¿no? Por eso practicamos, practicamos yoga, practicamos encuentros de silencio, etc., etc., ¿no? Entonces, el arte nos lleva a ese que se caigan las palabras. A sentir el momento. Entonces, el arte es una ventana que está ahí disponible. Cuando la vemos, cuando la llevamos a cabo, puede ser, ¿no? Que luego se nos cuele ahí y nos diga, espera, a ver cómo lo hace, ¿no? Voy a juzgar un momento este arte que estoy viendo en la pantalla, en el cine, en el teatro. Pero, bueno, eso es un ladrón. Es un ladrón de mi maravilla. Que me está reflejando ese aparente otro que está ahí, pero que es uno conmigo. Entonces, invitación, por favor, hazte el regalo. Cuando veas a alguien que esté compartiendo algo y veas ese pensamiento, ¿no? De, ay, pero esto lo ha hecho mal, aquí, yo qué sé, ¿no? Es como, no, este pensamiento no sé yo, no sé yo. Así que, bueno, el arte es muy evidente. Pero, como decía, ¿no? Este arte que es poder dejarte libre en el instante, que es amor, que esa creatividad está en cualquier cosa. Porque la creatividad es amor. Amor en este instante. Por lo tanto, todos ponemos este ejemplo de la tortilla de patatas. Cuando uno hace una tortilla de patatas en este instante, pensando que la va a disfrutar mi hija, ¿no? Y está ahí, en ese instante, dejándose llevar por ese amar, por ese cuidar. Ahí está siendo creativo. Ahí está siendo libre. A los ojos de la verdad no hay nada más importante ni especial que otra cosa, por favor. Entonces, la creatividad es poderme sentir libre con el pulso de este momento que quiere amar. Y eso puede ser una meditación, puede ser una canción, puede ser escuchar a alguien. Y cuando estamos en ese estado, estamos ya conectados a otro nivel de nosotros mismos. Estamos conectados o abrimos las puertas para que Dios esté presente en nosotros, sutil. Y entonces viene este pensamiento inspirado. Viene que decimos algo que ni siquiera sabemos, pero estamos diciendo nosotros, ¿no? Y esa es la creatividad, esa es la inspiración. Entonces, dicho esto, un poco es como que yo pueda llevarme la creatividad a todos los momentos de mi vida. Porque yo soy un ser creativo. Porque yo soy amor. Yo creo que ya nos podemos ir. Bueno, es maravilloso lo que has compartido, María. Sin lugar a dudas has dado en la tecla principal de todo esto. Al final es el amor lo que secunda en la obra de arte del ser humano. Y para eso encarnamos, ¿verdad? Me viene a la memoria esa frase que ha pasado desapercibida, del que fue el Carl Gustav Jung. Seguro que os suena a muchos de vosotros, ¿verdad? Se ha popularizado muchas de sus frases. Pero hay una en particular que no se ha abierto demasiado. Él decía aquello de que nacemos originales y morimos copias. Cuidado, ¿eh? Nacemos originales y morimos copias. Yo le añadiría, con su permiso, morimos copias siendo originales. Que todavía tiene más Inri, ¿verdad? ¿Cómo se plantea esta dicotomía, verdad? ¿Somos originales? ¿Encarnamos originales? ¿Auténticos? ¿Sí? Como ha dicho María. Al final el sostén de esa autenticidad, de esa originalidad, de esa huella, de esa esencia particular de lo que somos cada uno de nosotros, siendo uno, pero se manifiesta en esa diversidad, de la que podemos todos observar con nuestros ojos, siendo uno, pero observamos la diversidad? ¿Y cómo, con el paso del tiempo, esa originalidad, esa frescura, la vamos perdiendo? Es curioso, ¿verdad? Hablando de creatividad, y yo lo percibo así, igual tenéis vosotros otro enfoque, pero creo que es algo que no está bien entendido. Lo ha matizado muy bien María. Si uno se acerca, creo, a la Real Academia de la Lengua, cuando habla de creatividad, dice, producir algo inexistente, es decir, algo, producimos algo que, entre comillas, no ha sido gestado, como algo nuevo, ¿verdad? Pero esa creatividad la asociamos siempre a una actividad, la asociamos a un tipo de trabajo o a un tipo de resultado. Por eso la creatividad la asociamos con el arte, por ejemplo, a la hora de escribir, a la hora de componer una canción, incluso con la ciencia. Fijaros que asociamos esa creatividad solo a procesos, a algo que tiene que ver con algo, a veces puede ser tangible o intangible, pero sí con actividades o trabajos. Con lo cual, ahí estamos reduciendo la creatividad a un espacio determinado, e incluso a un público determinado. Es más, fijaros que esa creatividad de la que nosotros hemos malentendido, y por eso no la trasladamos a nuestra cotidianidad, porque al final la invitación es decir, oye, eres creativo, que es lo que vamos a ver, eres creativo, es que no tienes que hacer nada, es que lo eres, y por tanto, como lo eres y lo llevas de serie, lo que hay que hacer es evocarlo y plasmarlo. Fijaros que el segundo error que yo percibo es, como asociamos esa creatividad a un proceso que tiene que ver con una actividad determinada, lo asociamos a un elemento mental. Es decir, percibimos que la creatividad tiene que ver con un elemento mental, es más, con un elemento mental muy desarrollado. No, es que esa persona, como tiene un coeficiente intelectual muy alto, o aquella persona que tiene una capacidad o un gran cúmulo de conocimientos, es creativo. ¿Lo veis? Trasladamos esa creatividad hacia un elemento mental. Cuando ya, por ejemplo, María ha apuntado muy bien hacia dónde nos lleva esa creatividad, esa capacidad creadora que tenemos. Fijaros que esa creatividad, incluso, hasta para darle una vuelta más, grabada aquí, la tenemos asociada que la creatividad tiene que ver con la productividad. Es decir, yo creo, o trato de crear algo para que genere una productividad, para que nos dé un rendimiento esa creatividad, sea lo que sea. Insisto, la mente nos lleva a la pintura, a la música, a la ciencia, y nos tiene que dar rendimiento. Es más, incluso si le damos una vuelta más de tuerca a esa creatividad hacia la que nosotros hemos asociado, y hemos malentendido, y hemos desechado, con el paso de los años, tiene que ver más con la innovación. Si uno se acerca al concepto de innovar, sí que tiene respuesta a eso que, supuestamente entiendes cómo crear, es decir, recoger algo que ya está, y darle una forma diferente a eso que ya está. Es decir, cambiar el formato. Eso sería innovar. Bien. Simplemente es un pequeño escenario para recordarte, recordarnos, que debemos de abandonar cualquier idea falsa, cualquier programación falsa, que tengamos en nuestra mente, de que no somos creativos. La radio encendida. No, no, yo no soy creativo porque el otro es mejor que yo. No, yo no soy creativo porque yo no he ido a la universidad. Yo no soy creativo porque él tiene fama. Yo no soy creativo porque no me da dinero. Yo no soy creativo porque... ¿Os suena? Falso. Totalmente falso. Todos somos creadores. La creatividad responde únicamente como una cualidad, porque es una cualidad inherente a todo ser humano por encarnar, es decir, por atesorar una dimensión almico espiritual que todos atesoramos internamente, todos, 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 sin excluir a nadie ni a nada, somos creativos por naturaleza. Es decir, esa creatividad se expresa a través de nosotros, sin hacer nada, curiosamente, sin hacer nada. Venimos con un plan divino. Yo no sé si esto en algún momento dado nos lo habéis reflexionado para que son las grandes preguntas que nos hacen avanzar, que nos hacen dar pasitos hacia adelante, quién soy yo, hacia dónde voy, esto de la vida que es, la muerte. Son preguntas que nos hacen crecer, nos hacen exponencialmente nutrirnos sálmicamente. Esas preguntas, en definitiva, que son las preguntas existenciales, forman parte de nuestro plan divino. Es decir, tú, para venir a vivir esta experiencia que has elegido voluntariamente, esta, tú la tuya, ella la suya, yo la mía, venimos con un plan divino debajo del brazo. Llámese una planificación álmica, hay muchos nombres, da igual, el nombre de la etiqueta es lo de menos. Pero que sepas que no has venido, Baladí, que no has venido porque yo pasaba por allí y decidí vivir esta experiencia. No, 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 no. Tú vienes con un propósito claro y ese propósito en sí mismo lleva a la creación en sus propias manos. Es decir, vienes como cometido principal a crear. Pero a crear de verdad, a crear absolutamente todo. Todo lo que nace de ti, absolutamente todo lo que nace de ti, tiene un sello creador. Y por tanto, la creatividad se expresa no sólo haciendo la tortilla de patatas, sino también a la hora de coger un pincel, a la hora de acompañar a un bebé en su proceso, a la hora de tender la ropa, en cualquier proceso, más allá del resultado, ahí aparece tu sello, ahí aparece tu huella. ¿Sabéis los tapones estos de que da pagado, verdad? Todos llevamos un sello, todos, cada uno el suyo. Y ahí está esa autenticidad, ahí está tu singularidad. En ese sello. Entonces, en cada proceso de la vida en el que estés, sea cual sea, sea acompañando a un moribundo, acompañando a una persona mayor, en cualquier proceso en el que estés ahora, ahí tienes el sello. Ahí está tu sello para marcar ese proceso. Ahí está la creatividad. Somos no solo, fijaros que hasta la ciencia de vanguardia, a través de la mecánica cuántica, pero el señor Albert Einstein ya nos lo dijo, nos dijo, cuidado, que es que nosotros, como seres conscientes, tenemos algo que ver en la realidad que estamos viviendo. Es que somos co-creadores de nuestra propia realidad. Esto la ciencia lo aboga, la ciencia de vanguardia. Es decir, el ser humano tiene capacidad de, ¿qué? Modificar e intervenir en la realidad que está viviendo. ¿Y eso qué es? ¿Crear? ¿Sí o no? De hecho, el señor Buda tiene una gran frase que decía, lo que crees, creas. Lo que crees, creas. Es decir, la fuerza de lo que tú acabas creyéndote lo acabas convirtiendo en qué? Lo acabas materializando. ¿Sí o no? ¿Sí? Y eso lo sabéis todos muy bien. Sabéis que en la ciencia nos dice, cuidado, todas las posibilidades están en este instante. Todas, infinitas. Y es el observador en función de su estado de conciencia el que materializa la realidad que está viviendo. Pero todas las opciones están disponibles. maravilloso, ¿no? O sea, no somos como nos decía la ciencia antigua. No. La realidad está allí y yo como observador estoy aquí. Yo no tengo nada que ver. No, es que pasaba por allí y me ha caído un árbol. Hoy llueve. Yo no tengo nada que ver con todo eso. No. Sabemos que sí y por supuesto que tenemos esa capacidad que nos hace no sólo como seres conscientes que somos con esa capacidad de poder crear y ejercer nuestra capacidad creadora a cada instante. Y ya para acabar y uniendo con lo que decía María y cuando creo hemos dicho bien cualquier actividad no existe una más que otra una inferior o superior o una tiene mayor grado. No, no, no. Todas las tareas todos los procesos todas las experiencias de vida son iguales. De hecho es que tú eres la experiencia. No, es que cuando llega una experiencia lo separamos, ¿verdad? No, es que estoy viviendo esto la experiencia está aquí y yo como observador me quedo aquí. No, tú eres esa experiencia también. Hay que entrar dentro de la experiencia porque tú eres la experiencia. De hecho así se integra mucho más rápido viviéndote dentro de esa propia experiencia de vida. Cuando yo ejerzo esa creatividad cuando me expreso en amor ante eso que estoy haciendo cuando amo cuando gozo haciendo lo que estoy haciendo cuando disfruto de verdad y no me digáis que en ningún momento eso no lo habéis experimentado porque es imposible. Todo ser acaba experimentando. Lo vive. Por eso continúa la búsqueda. Es muy curioso. A veces tiene que ver con el ego pero la gran mayoría de veces es esa fuerza interior, es esa fuerza creativa, es ese anhelo del alma que nos empuja a seguir. Nos empuja. Esa capacidad creadora que tenemos se manifiesta precisamente en qué en esa paz interior. Estás haciendo no lo sé ordenando un puzle de 10.000 piezas y pasarías horas que estarías tres días sin comer, cuatro horas sin mirar nada. No hay cansancio. El tiempo desaparece. percibes claramente que el tiempo no existe, que el tiempo no es lineal, que el tiempo es circular porque en ese instante estás entregado a eso. Sea el puzle o estés planchando, o estés cocinando, o estés conduciendo, o estés con tu pareja, o estés estás entregado y eso que estás haciendo te da paz. ¿Sí? ¿Lo habéis percibido? Te da paz porque estás creando porque va en línea con lo que nuestro ser nos empuja hacia adelante, ¿verdad? ¿Cuándo ejerzo esa creatividad? ¿Cuándo soy libre? Lo ha dicho María. Porque soy libre y no tengo miedo. Libertad y miedo van de la mano. Si yo soy libre, que es mi naturaleza, es porque no estoy anclado al miedo. Yo estoy creando desde una posición de libertad eso es vivir creativamente, como decía Krishnamurti, sin miedo, en libertad. ¿Cuándo ejerzo esa creatividad? Cuando tienes pasión por eso que estás haciendo, sea lo que sea. ¿Sabéis lo que es la pasión? ¿De verdad? No me digáis que en ningún momento de vuestra vida no habéis percibido eso que se llama pasión, esa fuerza que es sobrenatural, que es que no hay que hacer nada porque sale de dentro. Ahí estás creando. Estás creando cuando no te importa hacia dónde va eso que creas. te da absolutamente igual si tiene un retorno porque como tú estás gozando te da igual si llegará a tres, si llegará a cinco, si tendrá un retorno económico, si no lo tendrá, si lo tiene bien y si no lo tiene también, pero ya el hecho de crear te centras en el proceso porque la creatividad te enseña a ver el proceso, no te enseña a ver el resultado porque el resultado al final te invita a pegarte a eso que estás haciendo y a olvidarte donde está la riqueza es en lo que estás creando en ese momento y eso es un proceso no es un resultado no se cuantifica en tres o en cuatro ¿lo observáis? creo porque lo creo y es más me da absolutamente igual del retorno que pueda tener es decir si le gusta a mi vecino si le gusta a mi pareja si le gusta a mis amigos porque es mío es de mis entrañas es de mi ser sé que eso está en línea con lo que yo he venido a manifestar en ese instante y eso es crear y un día será rojo y en otro instante será azul y en otro instante será rosa pero estás creando ¿lo veis? bueno me gusta mucho esto que dices y es para tenerlo ahí presente ¿no? porque dices no hay esfuerzo es como que todos tenemos ese impulso creador que es el impulso de nuestro ser ¿no? en ese acto creativo lo que estamos haciendo es recordando lo que somos y tenemos ese impulso creativo ese impulso de libertad y entonces viene el ego y nos dice ahora que tienes este impulso ya lo conduzco yo ¿no? ya lo empiezo a organizar mira pues entonces esto lo voy a empaquetar así vamos a hacer esto y tal entonces hacemos este proyecto entonces luego te metes a hacer eso pero ya no antes el para qué la pregunta para qué ¿no? el para qué para qué para qué estoy haciendo esto para mi plenitud para mi plenitud para mi plenitud aquí y ahora para mi plenitud y entonces va fluyendo está en manos de otro ya está en manos de otro que te conoce y te ama y sabe de ese plan ¿no? pero y ahí está nuestro entrenamiento ¿no? nuestra observación de cómo estábamos tan asociados a ese sistema de pensamiento ego mental que nos organizaba todo que entonces cogemos ese impulso y bueno y lo ponemos en sus manos él lo empieza a organizar y ahí empezamos a experimentar el esfuerzo ahí nos empezamos a desintonizar del momento presente que simplemente estábamos aquí y ahora gozando ¿no? y empezamos a a pensar en ese retorno en ya nos hemos ido de la vida que la vida está aquí y ahora nos hemos ido de la vida nos hemos empezado a pensar la vida entonces esto es una de las cosas en el curso de milagros bueno o en la biografía de Helen Schumann hay un momento que el autor que bueno es un libro canalizado que bueno representa voy a decirlo si representa la la conciencia crística o Jesús y allí dice algo que en mi corazón resonó mucho es que cuando estás haciendo algo y hay esfuerzo es una señal de que te has desviado de asesor en tu mente ¿no? qué maravilla ¿no? es decir el despertar se trata de ir permitiéndome conectar con mi bienestar con mi felicidad con la armonía un compromiso con mi bienestar con mi armonía wow ¿no? ¿se trata de esto? qué fuerte ¿no? es un camino de autoamor el camino espiritual voy a poner estas palabras es el camino del amor hacia uno mismo porque en el momento en el que realmente tenemos ese amor hacia nosotros mismos el Cristo despierta el Cristo despierta en el momento en el que tenemos ese amor hacia nosotros mismos esa compasión la podemos dar a otros ¿no? entonces ser tiernos con nosotros mismos compasivos amables eso se está escuchando a aquel que nos ama voy a hacerlo presente y eso nos abre el camino nos abre el camino entonces ¿para qué estoy haciendo esto? estoy haciendo estos vídeos esta historia lo que sea ¿no? ¿para qué estoy haciendo esto? para mi plenitud para la plenitud que yo soy para despertar para estar este momento ¿vale? entonces cuando venga ese gestor bueno pues simplemente tenerlo observado ¿no? y y bueno y de repente pues bueno me puedo levantar por la mañana y antes de empezar a hacer todas las gestiones que tengo que hacer logísticas de esta manifestación de ese proyecto creativo pues puedo meditar en silencio y entregarle todo ese proyecto a mi ser y ponerlo en sus manos ¿no? y luego pues ir danzando de instante en instante y en esa apertura voy a ser guiado a hacer esa llamada a el de las sillas que me las tiene que alquilar es decir las cosas de aquí ¿no? pero las voy a hacer sin esfuerzo voy a sentir que no hay esfuerzo porque esa creatividad ese plan divino está para para tu bienestar es que viene del del padre madre viene del que te ama entonces no es una losa eres inocente o sea no tienes que ganarte el favor del cielo tienes que recordar que el favor ya te ha sido dado por ser quien eres porque eres inocente porque eres el que eres entonces pues esto ¿no? el esfuerzo ver ese esfuerzo y la manera de combatir ese esfuerzo es que yo me pregunte en este momento ¿para qué estoy haciendo esto? volver al origen lo estaba haciendo para mi plenitud vale pues tranquilos y esto que has dicho de la pasión para mí tal como yo lo vivo es como que nuestra vida en este proceso de recuerdo se abre esa creatividad se abre en algo en algo en nuestra vida que nos sirve para muchas cosas nos sirve para nosotros recordar para conectarnos con el instante sirve para que brille algo que recuerde al otro lo real ¿no? y además tiene un proceso tiene un propósito pedagógico de ir entendiendo que esa creatividad se va a transferir a todo en mi vida 360 grados esa pasión que decía él esa pasión está en la escucha en un amigo esa pasión en nuestro proceso la vivimos con algo aparentemente muy concreto ¿no? en lo que sea un proyecto en lo que sea pero va a haber un proceso pedagógico en el que el contenido de 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 eso voy a ver que está extrapolado 360 grados a mi vida es la la pasión de este instante en cada momento me levanto por la mañana me hago el café abro la ventana voy a comprar pan y hay esa pasión me cuentas algo hay esa pasión se canta una canción hay esa pasión es todo es todo no es ya no hay diferencias entre cuando estoy haciendo esa cosa a cuando estoy con mi madre porque me doy cuenta que el propósito pedagógico de ese algo creativo era que yo recuerde quién soy y ahí ya viene el gran desapego y ahí viene el anclaje aquí y ahora ahí se abre el portal que trasciende bueno todo esto va a sonar como poético pero es que no hay otra manera de decirlo ¿no? ese portal que trasciende el tiempo y el espacio estamos en este instante en este momento en este corazón abierto en ese compromiso por aceptar que soy la inocencia y en este instante en este aquí y ahora nada que hacer o que hacer por mi cuenta que se haga a través de mí se cae el velo y el jardín se ilumina y esa experiencia de el padre ellos somos uno esa experiencia de ese recuerdo de Dios acontece y solo acontece en una mente que está habitando el instante en otras palabras en una mente que está habitándose en el corazón en otras palabras en una mente que está abierta a computar solo y exclusivamente las expresiones de amor solo y exclusivamente las expresiones de amor los gestos de amor que hay a su alrededor ahí se abre el cielo en la tierra en la consciencia de uno ahí estás en el paraíso porque el paraíso estaba en ti estaba en ese reconocimiento y bueno y entonces ahí viene quien tú eres el Buda que tú eres y no puede más que es un propósito que tenemos todos y cada uno de nosotros en esta vida en la anterior en la siguiente me da absolutamente igual que es en esa conciencia no hay otro impulso creativo que recordarle con palabras sin palabras a todo ser que es eterno que es libre que es amado que es inocente entonces bueno claro dice todo eso y bueno vale yo cuando me voy a casa como me como todo esto y claro es que el camino espiritual es íntimo íntimo me refiero lo que ahora yo estoy expresando en palabras claro no podemos ir hablando así por la calle es íntimo es una conversación íntima con tu corazón con ese libro que estás leyendo con esa contemplación con Dios etc pero luego salimos a escena y que esa luz esté en esos eventos en esos encuentros en esas experiencias y ahí pues utilizamos las palabras pues 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 sean útiles en ese momento ¿no? así es y sin esfuerzo la cultura del esfuerzo bueno el esfuerzo es ir contra natura la vida no lleva esfuerzo los taoístas para resolver este dilema de si hay esfuerzo en la vida si tenemos que esforzarnos algo que está muy instalado ¿verdad? en el inconsciente colectivo y en el inconsciente personal de todo ser humano hasta que pasa el primer septenio porque viendo a ese ser que tenemos ahí enfrente él no entiende de esfuerzos vive la vida y la goza no tiene que alcanzar nada no tiene que lograr ningún objetivo ni tiene que compararse con nadie ni nada simplemente vive y allí no hay esfuerzo da su mejor versión vivir esa es la mejor versión que tiene que hacer cada uno crear dando lo mejor de sí mismo no llegar a 10 sino su mejor versión en cada instante haz lo que puedas lo máximo que puedas a veces es 10 a veces son 4 a veces son 6 se decía que los taoístas el esfuerzo lo liquidan muy rápido y ¿sabéis lo que dicen? vete a la naturaleza y te sientas un poco a ver qué pasa miras un río y miras el escenario miras los animales y allí verás si aparece el esfuerzo es así el esfuerzo como otras tantas cosas las hemos adoptado como tal ¿verdad? habría que revisarlas habría que revisarlas siempre estamos a tiempo siempre estamos a tiempo de dar un vuelco a nuestra vida aunque el pequeño yo siempre diga no ya con la edad que tengo me quedan pocos días ya es imposible bueno ese es el pequeño yo que trata siempre un poco de mantener el control sobre tu vida y mantener anestesiado y dormido en esas mal llamadas rutinas y esos hábitos el gran pitágoras decía que el hábito adormece anula al ser humano hablamos de un ser como poco sabido ¿verdad? ¿por qué no evocamos lo que somos? si somos creadores si somos creativos por naturaleza ¿por qué no lo plasmamos? lo reflexionamos un poco ya llegando al suelo llegando al terreno de juego a los que sean futboleros ¿por qué pensáis? ¿o qué os hace reflexionar el por qué en nuestro día a día esos espacios donde íntimos con uno mismo porque al final estoy con María no deja de ser un espacio de intimidad con lo que yo soy y ese yo soy está presente en cada instante esa huella ese sello donde pones el sello tu sello yo quiero tu sello no quiero el sello del sello del sello del sello que aprendí quiero tu sello faltan sellos en estos momentos siempre 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 son importantes pero en estos momentos y los que vienen más tu sello yo quiero el tuyo yo quiero tu autenticidad quiero tu singularidad quiero eso da igual si es un baile africano o es da igual ¿por qué no evocamos eso? ¿por qué no plasmamos eso? primer reflexión es porque tenemos unas mentes condicionadas programadas ¿eso lo sabéis? sí hemos aprendido algo que hemos asumido como verdadero lo hemos aceptado sin valorarlo lo más mínimo y eso se ha convertido en una serie de creencias en una serie de programas informáticos instalados en tu mente que se han convertido en formas de procesar tu día a día seguramente no eres consciente porque no lo has reflexionado no lo has traído a la consciencia para decir oye me levanto cada día a las 7 voy al baño a las 7 y 5 me cepillo los dientes a las 7 y 10 cojo el coche a las 7 y 45 siempre actúo de la misma manera del mismo modo y en tiempo y forma exactamente igual ¿sí? robots así lo decía Burjev textual pilotos automáticos si yo estoy instalado en esas creencias y en esos prejuicios porque el que tire la primera piedra el que no tiene prejuicios esto sí este no ese es de color rojo el otro es más moreno cuidado el no sé qué desde esas posiciones de vida yo no puedo ejercer esa creatividad no doy espacio a que eso se pueda manifestar lo estoy bloqueando lo estoy conteniendo por eso los niños a partir del séptimo año ya no es que no lo lleven porque lo seguimos llevando pero eso es como si ya le pusiéramos una barrera más grande que hay que franquear al principio se expresan de hecho ver un niño en esencia es maravilloso pero es maravilloso es la capacidad de creador de creación que tenemos pero esa espontaneidad esa naturalidad del instante es o sea da igual lo que llegue a sus manos da igual la experiencia que vivan lo gozan lo aman y lo sueltan y eso está en nosotros no es que ya fuimos pequeños y ahora tal no sigue estando no lo olvidéis sigue estando por tanto hay que intentar darse cuenta de donde están tus movimientos repetitivos tus condicionamientos tus programaciones dándote cuenta porque ahí hay que apuntar la consciencia no pelearte con eso que ves sino darte cuenta es el primer paso no hay otro paso el día que te des cuenta de algo ahí se abre un escenario si yo no me doy cuenta de que en un momento dado siento envidia pues bueno no le podré decir a la envidia ven ven no pasa nada luego no busques de donde viene la envidia si viene da igual trae a la consciencia si ha llegado es para que sea vivida integrada da igual no busques causas todo lo que llega es para ser vivido sin excepción pero tienes que darte cuenta el darse cuenta es el mayor tesoro que tiene la consciencia es mucho y darse cuenta es fregar los platos darse cuenta es estar comiendo darse cuenta es escuchar darse cuenta es prestar atención eso es un tesoro y como no nos damos cuenta no podemos ejercer ese proceso de creatividad porque cuando estamos en un espacio donde podemos crear estamos haciendo siete cosas a la vez enviando un correo escuchando a no sé quién diciéndole al niño que se calle ¿sí? segunda reflexión que quiero compartir con vosotros con esas mentes condicionadas nos hemos convertido en seres imitativos por naturaleza repetimos imitamos lo que otros hacen fijaros que nuestra mente se siente cómoda cuando busca referencias vuestra mente no sé si la habéis observado igual que la mía se siente cómodo cuando tiene puntos donde agarrarse ¿por qué? porque la incomodidad no le gusta la inseguridad la detesta la incertidumbre la revela entonces ¿qué hace la mente? busca constantemente puntos de referencia de anclaje alguien que habla muy bien y no sé qué alguien que me gusta porque no sé cuántos ese ser que parece aparentemente está iluminado y no sé qué ese científico que no sé qué me gustaría parecerme a no sé quién ves que me ha llegado no sé qué y me gustaría copiar no sé qué inconscientemente me vuelvo un ser imitativo ante eso es decir imito y reproduzco lo que otros hacen ya te puedes llenar de mucho conocimiento pero seguirás reproduciendo lo que otros han hecho es curiosísimo este movimiento es muy curioso y muy sutil porque reproducimos e imitamos más de lo que nos pensamos y ya no te digo si tienes referentes de vida porque para mí ese no sé cuántos ya prácticamente copias el modelo de otro ser humano los miedos no ejerzo no ejerzo mi creatividad en el instante porque tengo miedo sentir miedo no es malo sentir miedo es una emoción como puedo sentir tristeza y en un momento o dos sentir alegría ese no es el problema de hecho no hay ningún problema en sentir nada el tema está es desde dónde estás actuando es decir si cada acción que sale de ti viene cargada de miedo es decir si tú en un instante que tienes ese momento para poder crear y ejercer tu creatividad en lo que sea sea en un proyecto personal en un proyecto profesional no te permite manifestarlo porque detrás ¿qué hay? miedo ¿miedo a qué? ¿miedo a qué? pregúntatelo ¿a qué? ¿qué es el miedo? ¿qué es el miedo? el miedo es mañana ¿qué es el miedo? mañana no existe ahora estamos aquí viviendo dentro de un rato no lo sé lo que pasará pero en este instante aquí no hay miedo traer la conciencia a este instante no hay miedo no puede existir porque el miedo únicamente tiene lugar ¿sabéis dónde? en un recuerdo vivido y pasado que ya fue vivido en el instante con lo cual ya no existe ¿y lo trasladamos dónde? a un futuro que si alguien me puede explicar qué es el futuro no tiene sentido alguno por tanto todas esas barreras y creencias limitantes que tienen que están sujetadas por el miedo las tienes que ver para poder saltarlas son pequeños muros que hemos construido en nuestro día a día no, yo no soy crevativo yo no puedo yo no me lo merezco yo no soy capaz ¿os suena? bien, detrás lo que hay ahí es miedo miedo a levantar ese muro miedo a darte cuenta de que ese muro lo has creado tú que no te lo ha creado nadie es más es que no hay muro aunque tú lo veas pero no lo hay y si hay miedo no hay libertad y si no hay libertad yo no puedo expresar esa creatividad que soy no expreso no expreso la libertad no expreso esa creatividad porque no me gustan los cambios y eso y eso y le doy el paso a María es ir contra natura la vida la vida que yo soy la vida que es y que podemos observar y es una ley que no puede ser de otra forma es el cambio lo que regula la vida es el cambio constante y permanente entonces si la vida nos enseña cada instante de que todo se mueve de que nada está quieto lo dice el Kivalian por cierto una ley hermética te dice todo se mueve todo vibra nada está quieto si todo en la vida es cíclico todo se mueve constantemente ¿por qué te quedas sentado en la misma silla cada día a la misma hora? ¿por qué no te levantas ya de una vez de la silla? no es que con la edad que tengo falso no es que ya a estas alturas de mi vida falso eso lo dice el pequeño yo mi caso esa creatividad no se expresa porque no eres amiga de los cambios y hay que enamorarse del cambio tienen que haber cambios en tu vida no es que no los tengo búscalos busca el cambio hazte amigo del cambio levántate de la silla no te acomodes tampoco te vuelvas hiperactivo uno de los grandes males del ser humano por cierto en el siglo XXI hay una obra muy buena mira Carlos Noré el elogio de la lentitud una obra que recomiendo enormemente y ahí es de un periodista que hizo un trabajo muy serio sobre las prisas sobre el culto la velocidad y habla de esto precisamente de la psicosis del correr a todos los sitios del pensar que el tiempo se nos escapa de nuestras manos hay que hacerse amigo constante del cambio hoy estás aquí mañana allí vives 10 años en un sitio vete vete cambia de vivienda no cambies de pareja si no lo sientes pero bueno cambia de trabajo deja de engañarte deja ya de engañarte hombre de una vez digo de la pareja porque a veces pasa ¿verdad? uno sabe internamente su corazón le dice oye si es que esto oye pues no pasa nada las relaciones tendrán otras mejores la reflexión es no creas porque estás cómodo y te tiene que nacer otra vez la chispa esa de esa de esa incomodidad levántate de la silla algo que te empuja si lo sabéis todos si esa fuerza creadora si es que no hay ningún ser humano que no lo haya vivido ya puedes estar cansado a ver da igual eso eso te te nace de tal fuerza que sigue sigue sigues empujando ¿verdad? por tanto hazte amigo de los cambios si estás anclado a la comodidad vas a sufrir porque la ley de la vida te marca el cambio ir en contra de esos cambios es ir contra natura a pesar de que no tú tranquilo mi trabajito mi pisito todo en su sitio ¿verdad? falso eso es falso pero falso pero falso es más ahí lo único que hay es sufrimiento aparentemente supuestamente ante esa comodidad pseudo comodidad que lo único que te genera es sufrimiento bueno nos levantamos de la silla bueno hay que tomar decisiones y tomar decisiones es crear también decisiones que no siempre son las mismas si buscas resultados distintos ¿verdad? como decía Einstein ¿hay que hacer lo mismo siempre o hay que cambiar? hay que cambiar y hay que entrar directamente esa incertidumbre bañarse la incertidumbre pero esto no es de libro no esto no es una teoría de que he escuchado la incertidumbre no es da igual lo que venga da igual y cuando dices da igual es da igual hay experiencias más intensas otras menos intensas a veces llegan alegrías a veces llegan tristezas curiosamente se crece más con las experiencias más dolorosas ¿verdad? porque cuando llegan las agradables no le hacemos ni caso andamos más dormidos todavía como todo nos va bien nadie se plantea nada pero cuando llega una noche oscura es ahí cuando pica ¿verdad? y uno dice que no lleguen esas noches oscuras para que tú te des tiempo para que te des cuenta de que hay que levantarse de la silla hay que hacer el trabajo en vida ahora la vida es muy corta yo no sé si lo habéis reflexionado ¿qué son 70 años? 80 esto es esto que la encarnación se te va que no venimos a perder el tiempo de verdad lo digo me lo digo a mí mismo por eso lo comparto yo no vengo a perder el tiempo hagas lo que hagas que estos son cuatro días cuatro días que un lunes no se parezca jamás a un martes ni que un martes se parezca nunca a un miércoles ni que un miércoles se parezca jamás a un jueves ni que unas cinco y media sean iguales que unas seis ni que unas siete de la tarde sean iguales que unas ocho de la tarde lo percibís aunque lo creáis y lo queráis romperlo romperlo no es que yo cada día de mi trabajo a mi casa hago esa ruta pues mañana coges otra ruta da igual la que sea coges el coche y te pierdes si hace falta a ver lo que la vida te trae algún regalo te traerá no es que yo nunca voy a esos compartires porque no sé ese tipo de personas date un día la oportunidad hombre rompe esos prejuicios no es que me he enterado que no sé qué oye abre la puerta a todo oye nunca sabes de todo se puede sumar ¿verdad? de todo se puede aprender igual allí en ese encuentro que aparentemente no creías que no sé qué encuentras una persona y esa persona resulta ser no sé quién que te abre la puerta de otra cosa y a partir de ahí llega el regalo divino esas sincronicidades ¿verdad? de la vida de causa y efecto bueno con lo que decías me venía a compartir como bueno como reflexión quizá final o de por qué no soy creativo aquí decías por el miedo y yo también diría que nos pasa porque no nos no hablamos con nosotros ¿no? que nos demos cuenta que es que estamos completamente despistados o sea me levanto estoy siempre externalizado o sea siempre estoy mirando fuera despierto voy al trabajo tal estoy aquí estoy aquí fuera fuera esa frase ¿no? que mira dentro despierta entonces todo en esta en este mundo tiene como el potencial de tenernos adormecidos completamente entonces tengo que buscar tiempo para hablar conmigo encuentros de silencio porque ahí es cuando voy a escuchar mi ser interno ahí es cuando ese impulso creativo va a brotar si yo no paro de ver series en Netflix ¿sabes? es que me estoy anestesiado y está genial ¿eh? verte una maratón de Juego de Tronos pero lo haces un día a semana ese día maratón de Juego de Tronos y lo gozo ¿no? pero que no te anestesien las cosas de este mundo hay una desconexión de ese diálogo interno y en ese diálogo interno es donde está la información entonces tengo que cultivar esos momentos de pasear de estar conmigo con mi corazón de preguntarme de dejar preguntas sin respuesta simplemente y eso da frutos eso da frutos ¿no? entonces voy a poder ser creativo teniendo momentos de diálogo conmigo entonces una de las cosas a combatir es que veamos toda la propuesta del mundo y que seamos más listos que ella ¿no? porque antes ¿no? antes se decía esto me acuerdo cuando empecé a mirar cosas cuando tuve la experiencia de despertar y tal de creo que se decía algo como que bueno no sé qué producto era pero que velaba la glándula pineal entonces tenías que ahora no me acuerdo qué era ¿eh? pero bueno se dice que la glándula la glándula pineal es la que está conectada con el alma con tu información y que entonces claro al tener esa glándula pues bueno obcecada ¿no? pues claro no recuerdas que has venido a hacer entonces esto llevado a un nivel muy sencillo y muy fácil es que yo observe si tengo encuentros con mi propio corazón de diálogo mío interno porque ahí ya despierto ahí incluso puedo tomar ese producto tan contaminante que no te preocupes que la luz de tu ser te ilumina toda tu aura o sea te vas a volver invulnerable es decir que bueno la invitación de soltar cualquier no sé como información que nos pueda dar mucho miedo es decir que sepas que lo que tú eres lo sobrepasa todo ¿no? pero tienes que ir a ese lugar tuyo interno hay que ir a ese lugar interno ¿no? entonces ahora pongo este paralelismo ¿no? de esa información que leí en este momento con las redes sociales con Netflix con las pantallas abro Instagram y ya me he perdido el tiempo de la mañana pero si yo estaba haciendo esto y de repente ha salido una notificación y llevo una hora y no me he dado ni cuenta planteate luego un momento todo este rato que he estado en Instagram o todo este rato que he estado en Netflix ¿qué me quedo? ¿qué pozo se ha quedado en mí? y me voy a dar cuenta o yo me he dado cuenta al menos te vas a dar cuenta que me ha entretenido me ha hecho pasar tiempo pero no me ha nutrido me ha hecho pasar ese tiempo en la vida y luego viene soltamos el traje y me he dicho ¿pero qué hice? no vine a hacer lo que tenía que hacer entonces somos muy nuevos en este ciclo con las pantallas y probablemente esto me lo invento pero o no de aquí unos años o unas décadas se dirá tanto consumo de pantalla es nocivo para la salud se recomienda tanto tiempo antes el fumar y ahora ya se dicen otras cosas pero ahora somos bebés con las tecnologías y las tecnologías son una maravilla porque gracias a las tecnologías hay un montón de ideas que se comparten exponencialmente y estamos en un momento donde por ejemplo la palabra bullying la defensa de la violencia de género hay un montón de cosas que gracias a esta tecnología y a este compartir han podido abrir las miras a un montón de conciencias pero claro no nos pueden usar a nosotros digamos es decir es un martillo la tecnología es una herramienta entonces la justa medida y ligado a la creatividad a aquello que he venido a hacer es que yo vea los anestesiantes del mundo que a veces es el trabajo que hago depende de qué momento de la vida de cada uno que yo vea esos anestesiantes y que diga tengo que irme a pasear sola solo y quedar conmigo y ahí está el maestro interno y ahí se abre el camino de momento a momento y mira juego de tronos métete esa maratón claro que sí pero en la justa medida que eso no te quite la vida es así es así es una enseñanza es difícil integrarla porque el camino espiritual o el camino de la conciencia que es el camino de la vida en definitiva tiene también muchos movimientos y un movimiento que uno tiene que observar y que muchos hemos transitado son los excesos también en lo espiritual hablan y ahí está el ego cuidado que ahí está el ego también al final ver o no juego de tronos no es que sea ni bueno ni malo sino es desde donde lo estás viendo ¿verdad? y saber decirle al juego de tronos hoy sí y dentro de dos meses no y ya está quiero decir que al final cuidado con los excesos envolverse un talibán por poner un adjetivo en todo lo que hay que intentar es poner orden y camino del medio en absolutamente todo ¿sí? no hay nada bueno ni malo aparentemente de hecho a la luz de la conciencia todo nutre al espíritu aunque lo percibamos como unas cosas que son muy buenas unas muy malas siempre es desde donde lo estás viviendo cómo lo estás viviendo lo que estás viviendo cómo lo estás viviendo tú ahí está la enseñanza ¿verdad? bueno yo creo que para ejercer esa creatividad y esa autenticidad de la que estamos hablando yo creo que María ha dado ahora el toque final es el corazón no estamos enseñados o instruidos en escucharnos es que no nos hacemos ni caso yo sé que esto nos enseña en las escuelas de hecho creo vamos ya si nos hubieran enseñado seguramente a tener una gestión mínimamente emocional a tener un control mínimamente de nuestra mente a permitirnos el podernos escuchar mínimamente tampoco hace falta hacer grandes espabientos ni ponerse una túnica e irse a a recorrer no sé qué simplemente es aprender a escucharse mínimamente mínimamente de hecho los antiguos lo he compartido muchas veces siempre decían que la primera llamada es la que vale que es la del corazón siempre tenemos un primer insight un primer instinto que es natural que es el que recibe la consciencia pero al estar tan despistados porque estamos siempre obcecados en nuestra forma de percibir las cosas en nuestra forma de resolverlas en nuestra forma de pensar en cómo deberían ser las cosas ese momento ese chispazo por ponerle un nombre no lo vemos no lo sentimos y ya luego entra la mente y ahí sí que la mente toma sus decisiones pero la primera que todos recibimos la primera llamada es la que vale que es la del corazón la que está unida a nuestro ser y esa sabe muy bien cuál es la dirección lo que pasa que en nuestro día a día nuestro ser recibe esa primera llamada a veces en su gran mayoría no le hacemos ni caso y luego actúa la mente y actúa la mente en lo socialmente establecido es decir haces lo que el 99,99 de personas hacen pensar y actuar en la misma dirección habría que refrescar el mito de la caverna de Platón habría que refrescarlo y se tendría y se debería enseñar en las escuelas también un poco de cultura filosófica siempre ayuda también a darse cuenta de que lo que ya se vio hace muchos años atrás es justamente también lo que nos pasa en nuestro día a día no vemos la luz nos vemos llenos de en una cueva oscuros y cuando vemos la luz pensamos que estamos locos que no hombre que no el mito de la caverna de Platón que bueno esos grilletes son esas formas de pensamiento que no nos impiden escucharnos de verdad porque no nos al pensar que no nos merecemos absolutamente nada porque como no nos escuchamos tampoco nos merecemos nada porque siempre estamos de acuerdo a lo socialmente establecido y lo socialmente establecido es un criterio comparativo 100% te estás comparando constantemente el que dirán es decir te vistes no pensando en lo que tú sientes sino en lo que crees que los demás van a pensar de ti seas hombre y mujer me da absolutamente igual en algo tan sencillo como es vestirse piénsalo cuando eliges la ropa no la eliges tú la eligen los demás a través de ti y digo eso como cualquier decisión a veces importante de nuestra vida tú sabes internamente que el camino va por allí y lo sabes claro si es que lo ves ese es el discernimiento esa es la noesis de platón ese es el camino lo sabes que es allí pero tu mente te dice no por allí no vayas hombre ya verás tú que no sé qué vas a ser el diferente no vas a encajar eso no es lo que toca ¿verdad? esto no se lleva bueno tú siguiendo la tradición familiar aunque eso está eso está mal visto eso por allí no y acabas haciendo lo otro ¿verdad? es decir hay una distonía entre lo que uno siente y lo que al final su mente le expresa y lo que acaba haciendo es va vamos tripartitos o cuatripartitos por la mitad sintiendo pensando haciendo diciendo y bueno decimos ya diferente a lo que sentimos a lo que pensamos y a lo que actuamos un puzle totalmente partido ¿verdad? esa es la brújula que siempre nos han dicho escucha tu corazón escucha esa llamada y venga sin miedo auténtico ahí está la autenticidad vuestra la mía la autenticidad está ahí porque como caigas en el pensamiento como decía Krishnamurti el pensamiento siempre es caduco el pensamiento siempre es antiguo el pensamiento siempre va unido a la memoria a la memoria y al conocimiento con lo cual siempre es pasado y siempre es hecho por alguien que ha pensado en lo que tú estás pensando con lo cual como él decía muy bien nos convertimos en seres de segunda mano y es verdad porque acabamos pensando siempre casi siempre lo mismo y esa autenticidad nace de ahí de dejarte sentir y esa autenticidad también va con el fluir yo no puedo ser auténtico y no puedo ser creativo si no me suelto pero me suelto de verdad y sabéis lo que es soltarse de verdad habéis experimentado por una vez 24 horas al día lo que es soltarse de verdad experimentarlo pero soltarse 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 y soltarse significa simplemente vivir fluir no controlar nada no es que yo soy un programador nato un controlador las cosas tienen bueno pues ese día no lo hagas a ver qué pasa cómo vas a controlar la vida semejante disparate fluye la creatividad nace de ahí del fluir pero no eso es un elemento no es una palabra bonita no fluye de hecho muy coloquial ya en el mundillo ¿verdad? fluye fluye flow bueno pero flow pero tú flow de verdad o no en tu día a día no es que a las 12 y 10 tengo que ir a no sé qué no es que hoy tengo que comer esto sí o sí bueno pero eso es fluir oye si la vida te pone ahí por eso decía lo del camino del medio el camino del medio te lleva que a veces si te vas de viaje tienes que parar en una gasolinera y a lo mejor te tendrás que adaptar y a lo que haya o si alguien te ofrece no sé qué dirás no es que yo soy bueno pues aceptar igual ese ofrecimiento ese es el fluir de verdad el resto son tonterías el resto es todo de concepto todo de mente no sirve para nada sí para ponerte etiquetas yo soy flow yo tal bueno cuidado que el ego espiritual está detrás también de ahí fluir es fluir no esperes nada ni de ti ni de nadie ni de la pareja ni de tu amigo nada simplemente vive oye lo que llegue y lo que llegue pues lo vivimos eso es fluir y ahí te das cuenta que en esa espontaneidad versus naturalidad nacen cosas a veces que ni eres capaz de imaginártelas pero dale espacio para que salga esa originalidad de ti pon el sello pon tu sello ¿dónde está vuestro sello? sacar el sello por favor sacar el sello personal ese sello no el de otros el vuestro tu nombre y tu apellido bueno no sé María si tienes alguna cosa y esto es una obra de arte nacemos entre comillas nos morimos se muere la apariencia por supuesto seguimos los vivitos y coleando siempre pero esto es una obra de arte que tenemos que crear todos cada una la suya y la obra de arte la tenemos en cada momento y no te dejes nada por hacer todavía estás a tiempo y el nada por hacer es el hacer precisamente hay momentos que no hay que hacer absolutamente nada que es hacer valga la redundancia y hay momentos que hay que hacer pero ese hacer hay que ver desde donde nace y que nazca de ti no de otro de ti pon esa obra de arte tuya personal la que sea pon una semilla tuya si necesitamos semillas originales auténticas ¿lo veis? y esto no es teoría esto no está en los libros esto es día a día esto es sal a la calle ya ahora cuando acabe este compartir pues venga ríela la vida abre los brazos eso es creatividad también alegría por vivir no le damos la mayor importancia a vivir absolutamente no le damos absolutamente ningún tipo de valor a lo que estamos viviendo solo cuando nos llegan las buenas noticias abre los brazos oye puede respirar sea agradecido la gratitud es una cualidad de nuestro ser porque ya lo somos todo aunque la mente diga no, pero no lo tengo todo lo soy pero no lo tengo todo por eso estamos buscando siempre ¿verdad? bueno no sé María si quieres alguna cosa antes de cerrar me hace gracia porque en estos encuentros es como que nos pegamos las broncas sagradas venga vamos me hace gracia claro que sí bueno yo la verdad es que me encantaría si alguien le apetece decir algo o pensar cualquier cosa pues me encantaría pues adelante si queréis compartir alguna cosita antes de cerrar este ratito de esta tarde pues bienvenidos y bien hallados no hay miedo a decir ninguna el pequeño yo a veces dice no, eso sí soy yo el primero a ver los demás que dicen ¿verdad? ahí está otra vez el pequeño yo yo, bueno miro muy poco espiritual y cuando llegué aquí a Delfis pues todavía menos conocí a este señor y un libro que había ayudado de un señor que se llamaba Videocarrillo y un día lo abrí y digo vaya rollo del libro después vi un poco la biografía de ese señor que es economista como yo y vos sos economista y escribe esto y bueno entonces lo cerré y me piqué a Youtube y empecé a escucharlo y digo vaya rollo pero seguías buscando bueno he llevado un año aquí en Delfis con una lesión que tuve en la pierna ¿vale? bueno que seguramente fue provocada por mí mismo ¿no? porque empiezo a entender muchas cosas bueno antes no entendía nada y ahora empiezo a entender muchas cosas y no sé por qué digo todo esto bueno lo digo lo digo porque de lo que habéis dicho últimamente al final esto de dejarse llevar y experimentar y esto es una fuerza que yo nunca tía y realmente desde hace hace unos cuantos años lo sigo es brutal es brutal de decir oye conocer a gente nueva hoy voy por la derecha porque me parece ir por la derecha pero mañana iré por la izquierda y hoy entro llamo a alguien que no conozco de nada o intento hablar con alguien que la persona no conozco de nada es espectacular que cuando te dejas llevar pues cómo te va te va transformando tu vida ¿no? y es un poco esto el fluir el fluir que comentaba Sergio que es yo por ejemplo esto de mi Italia no sé bien lo que era y claro empecé con el ámbito de Emilio y Emilio después Ramiro Calle después María Ibar y después Sergio y después el mundo ahora ya estacioné con Amiro y yo ya me conecto yo en Tantia que lo veo en YouTube y lo veo en Pacífica es divertidísimo porque veis que cada uno tiene su manera de contar las cosas y pero al final todo es lo mismo y todo es lo mismo y no puede ser de esa manera y no sé este experimentar es espectacular ¿no? yo quería comer un poco Pacífico eso lo quería hacer Pacífico gracias 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 por tu sentir Manuel muchas gracias que para mi es un regalo porque es que cuando cuando os escucho ¿no? es un regalo porque es que cada uno de vosotros cuando empieza a hablar es que eres un regalo o sea lo digo por mi propia satisfacción ¿no? o sea gracias por por tener la oportunidad de escucharte de sentirte de decir todo lo que has dicho para mi es un regalo ¿no? y y de todo lo que dices pues me alegro muchísimo o sea has pasado de economista a ser un friki y bueno como todos nosotros ¿no? pero pero bueno estamos ahí en el camino de de recordar de despertar y y me bueno me alegra mucho que que encontraras respuestas y y y bueno y gracias por por traernos ¿no? y por traernos a la memoria Emilio que ya hablábamos de él antes de entrar así que Emilio desde aquí te mandamos un besito no sé si quiere alguien también sí por supuesto adelante sí 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 tranquila tranquila bueno porque toca vivir esto dale dale tranquila no 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 hay que perdonar esa parte es sano y natural es muy sano sí algo tenemos que ver entre la conozco un poco sí que se sarandera y que sí que realmente cuando salí sí me estaba en shock primero una máquina mirando que es una linfoma agitadora que se capacitaba para perfeccionarte en ese momento pero luego a medida que fue pasando la noche el día siguiente y que estaba que me había abierto de pronto una serie de diferentes que no dejaste a mi edad pues no bueno por eso estamos aquí a mi marido le pasó de cierta forma también un poco lo mismo aquí te miraba en el YouTube escuchado y no sé es algo que realmente a mi me ha enriquecido antes de hacer una semana que bien sí y bueno personalmente era eso bueno gracias por compartir tu testimonio no llegues tarde y y nada al final no había nada nuevo que nos supieras simplemente lo que decimos estamos recordando recordamos eso es ahí enhorabuena adelante igualmente hasta luego vivan los masajes bueno muy bien qué buen testimonio alguna persona una pregunta sí qué porcentaje o qué incidencia puede tener el subconsciente en la creatividad es decir en la gastaración de la creatividad que tú por ejemplo hablando de creatividad como lo que decía un poco Sergio no sé si tú me coges si me coges la parte la parte esa subconsciente que tenemos que no controlamos ese 95% qué incidencia puede tener en que tú en un momento dado por la creatividad o por lo que sea pues tengas esa la gastaración de un posible don o un posible talento en ese sentido o sea que como veis este poco también lo que incluyó todo lo que es la creatividad yo pensaba que venía aquí pensando que la creatividad era algo para la guitarra yo para la guitarra yo con lo que con lo que dices me viene porque menciona que hay un programa que tenemos un programa por ejemplo consciente en el cual te puede acastrar o te puede dar acastrar claro con lo que dices a mí me viene bueno una cosa muy clara y así es como la vivo y desde la enseñanza por ejemplo de un curso de milagros y el oponopono también en ese sentido se dan de la mano que es precisamente lo que no me permite esa libertad de ser creativo ese soltar el miedo es esa como información inconsciente entonces por ejemplo el oponopono que es ese borrar esas memorias desde el curso de milagros simplificándolo mucho es tengo miedo que es lo que me bloquea porque hay una culpa inconsciente que no tiene sentido porque eres inocente mi amor y entonces desde el curso lo que hacemos es ir a ese fondo esa culpa inconsciente sin ponerle nada concreto a veces sí ese concreto no porque es que me pasó esto con no sé quién bueno vale ese concreto ahí lo tienes vale tira del hilo hasta esa sensación abstracta de culpa inconsciente y ahí entrégalo a la luz en el curso de milagros palabras bueno de terminología así cristiana pero son palabras solo a la luz entonces una manera de un mantra que yo me puedo decir en ese sentido es soy inocente soy inocente si yo voy abriéndome aceptando a que soy inocente no hay represalia que pueda venir por lo tanto no hay miedo por lo tanto el miedo está conectado con la culpa la inocencia el que es inocente no no necesita represalia porque es inocente entonces ahí el miedo desaparece entonces ese a través del trabajo que sea desde el oponopono hasta un diálogo interno yo caminando viendo los árboles es que yo vaya borrando digamos como ese contenido inconsciente que no hace falta que no es necesario que yo sepa eso en específico pues esto es del transgeneracional a veces viene así y se abre una terapia de biodescodificación y eso es súper útil y adelante y a veces vienen otras herramientas perfecto y básicamente es que siempre yo pueda conectarme a esa inocencia y decir soy inocente y ya solo con ese soy inocente que para lo proponero sería te amo te amo gracias o ya ese inconsciente se ilumina y ahí es cuando la creatividad puede puede fluir en ese sentido es lo que gracias 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 María yo quería hacer un comentario relacionado con hablamos de los estereotipos sociales las sociedades que montan de la manera organizada entre dos cosas para conducirnos también lo hace la religión o lo hace en otros tiempos y sin embargo en estos despertales que comparto justamente lo que me identifico casi por entero se me puede ver a la mente la gran desorganización que tenemos es decir estamos muy organizados pero ahora de lo que presentemos no estamos entonces ya sé que llamamos a la creatividad pero incluso en esa llamada a la creatividad podemos organizar sistemas para que la gente esté más cercana a conocimientos a nosotros y muchos los grandes ignorantes hablo de mí los grandes ignorantes de tantas cosas y especialmente de todas estas porque no te las enseñan en el colegio no hay universidad que enseñen nada de esto ni siquiera hay un pequeño mástero que puedas dirigirte a entonces cada uno va por libre ya sabes que haces sus cosas desde hace dos años María por eso entiendo tú también y otros tantos pero sois como pequeñas células a veces parece desconectadas yo necesito una organización para generar una pequeña tela que crea fuerza es decir veo grandes como diría grandes enfoques grandes intenciones de verdad de corazón magnífico y me da la sensación de que la llegada no llega con toda la fuerza que debería que los medios son los mejores ni la suma de cosas a veces es tan simple como el concepto de presa ya bien llevado es decir uno que aporta el otro B el otro C y juntos aportamos determinados conocimientos complementarios que nos pueden venir para dar con fuerza al conjunto y me da la sensación de que ya va siendo ahora que se se organiza un poco porque si no podemos desfallecer en el intento la gracia es que lo hacemos con tanto amor o lo hacéis con tanto amor que no hay esfuerzo pero ostras creo que sería bueno poder encontrar aquellos que buscan respuestas encontrar sitios más cercanos más si tienes que hacer una búsqueda tan difícil y dramática la misma en mi caso por ejemplo es decir he sido un buscador de muchas cosas pero me las he tenido que partir del principio a fin o sea y la lectura me llevaba a algunas cosas pero otras tampoco me las aportaba pero al final he estado siempre dentro de 30 años caminando y se lo podía reírse en un año entonces es una pena ¿no? bueno según lo mides no porque no no pero a mí me parece que lo que dices es que es como un alumbramiento ¿no? es decir que esto es como si me estuvieras hablando de una visión presente-futura es decir es algo que siento que va a ir llegando ¿no? que es como todavía la mente colectiva no estamos preparados ¿no? de hecho ni siquiera los que compartimos espiritualidad ¿no? porque estamos todos en un proceso de reconocimiento y de transformación profunda y si tú ahora coges a todos los que hablan de espiritualidad y los organizas y los pones juntos te aseguro que hay trabajo de pulir ¿no? de pulir el ego el ego espiritual como uno defiende su propio su propio enfoque es decir estamos todos en ese en ese alumbramiento de esa conciencia ¿no? y me parece que a medida que las conciencias internamente vayan decidiendo escuchar otra cosa todo va a ir a la par para esa organización que dices ¿no? y que y que ya y ya está ahí yo te escuchaba y me venía a decirte pues aquí estamos disponibles para ti para lo que tú quieras ¿no? es decir que escuchaba incluso como la información de un propósito de vida que quizás está en ti o a lo mejor está en el aire no lo sé ¿no? pero que esa creatividad ese para qué estoy aquí o una de las causas para las que estoy aquí padre madre dios ello pues en alguno algunos va a ser poder permitir esa organización de una manera específica con el propósito de ahorrar tiempo etc ¿no? entonces bienvenido ese proyecto cuando sea alumbrado porque viene del ser estoy con lo que dice María y yo te añadiría Enric gracias por tus siempre sabias reflexiones yo percibo y es una percepción mía de calle y por tener también es verdad pues contacto con personas ¿verdad? que hay hay un cambio hay una transformación la gente por eso os decía adiós a los referentes adiós a los referentes es decir incluso esta charla este compartir de hoy es un simplemente es un punto y seguido y ya está no hay referentes ni sergios ni no sé quién ni el nombre y apellido que queráis el referente eres tú contigo mismo el maestro eres tú contigo pero no es algo de concepto sino es de una vez empoderarte del dios diosa que tú eres y que yo soy llámese dios o llámese la etiqueta que tú quieras ¿bien? llega un momento que uno tiene que percibir eso internamente es decir se acabó la búsqueda se acabó la búsqueda por eso decía cuidado que el ego detrás se está también buscando a ver si leo no sé quién si hago un curso de meditación de 28 días para alcanzar no sé qué un retiro zen porque me han dicho que alcanzaré la iluminación cuidado con todo eso no digo que esté mal entenderme sino que cuidado desde donde nace todo eso y desde donde parte para mí al final la reflexión es da igual si compartes espiritualidad como si estás atendiendo en un cajero de un supermercado estás poniendo tu sello en eso que estás haciendo es que ahí está la llave y yo eso sí que lo percibo cada vez más en el día a día gente que empieza a percibir que su mejor versión sea donde sea sea en cuidando niños y lo veo sea atendiendo personas mayores sea atendiendo a alguien que se ha hecho daño sea en un proyecto empresarial que cada vez los hay y más conscientes con relaciones mucho más justas con relaciones más equitativas con ese ganar-ganar pero no aparente sino de verdad no sólo en lo material sino también en el fese factor humano eso está y cada vez hay más gente que da y sale a la calle tratando de no sólo satisfacerse a sí mismo sino satisfacer a los demás también cada vez y yo lo veo hay personas más comprometidas con el medio ambiente también veo que hay personas más sensibles con el mundo animal yo eso lo veo igual también es verdad que vivo quizás pero me gusta relacionarme con todo el mundo para precisamente ver esa temperatura y hay personas que cada vez conciencialmente hablando están dando ese pasito hacia adelante el caso de Manel por ejemplo es el caso de todos nosotros llega un momento dado que tu vida dices oye y esto uno más uno dos cada día entonces cada uno en el punto en el que esté vital en su momento evolutivo en el que está tiene que dar su mejor versión tiene que poner su sello donde esté da igual lo que hagas o sea compartiéndose en el banco porque si Manel está en banca o tal y lo ve y percibe su trabajo como esa vocación como esa creatividad lo está haciendo desde un punto muy diferente al que lo estaba haciendo anteriormente y eso es lo que vale que esté la conciencia que siempre está pero que esté plasmada de verdad y yo estoy convencido que esa masa crítica está pero bueno está claro que en un telediario no vamos a ver un acto de amor jamás la cantidad de actos de amor y de compasión que nacen a cada instante en este planeta llamado tierra es asombroso pero esto no lo vamos a escuchar nunca ni lo vamos a ver en un periódico eso lo sabemos todos ¿verdad? ya sabemos cómo funcionan las cosas y a uno se le ha caído el velo pero ¿cuáles son las reflexiones? tú tú contigo mismo ojos nuevos para un mundo nuevo pero empieza con tus ojos eso que quieres cambiar fuera no lo vas a cambiar empieza por ti uno otro 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 ahí está la masa crítica y los hay y los hay cada vez más seguro o sea que nada seguiremos sumando y las sinergias por supuesto y las relaciones son interesantes claro que sí como en todo pero primero uno con uno con uno mismo eso sin lugar a dudas ¿no? no sé si querías compartir en este momento porque me molesta para hablar es que no sé no sé si sabré explicarme bien pero por lo que decía él a mí me da que pensar que a lo mejor pensando en las religiones todas las religiones en la base en este se me equivoco pero las religiones en la base ya tienen eso de despertaos Dios existe ¿no? y en cambio los estamos ignorando por lo que sea y luego las religiones también aunque la semilla ya ha sido esa luego yo creo que los egos se han hecho tan un lío que al final las personas no nos interesan porque ha sido luego una lucha de egos unos pollones peleas como lo que son las religiones pero en la base sí que tiene la semilla esa de que todo el mundo despertemos lo que pasa es que muchas veces no hacemos caso ¿no? la Biblia siempre estaba allí Jesús siempre estaba allí nosotros como como esta sociedad hemos nacido en eso ¿y quién nos hemos preocupado por eso? cuando hemos sufrido mucho cuando hemos llevado ya muchísimos palos hemos dicho uy ya ves pero lo hemos tenido allí a nuestro alcance ¿no? lo que hemos nacido y los budistas por el suyo los musulmanes por el suyo pero si nos hemos preocupado de otras cosas en lugar de ir a la base de eso ¿por qué? la expresión de eso que dice la expresión de lo que dice es que hay un elemento claro en este momento que las religiones en general han llevado a conducir no a permitir la libertad es decir han dado las pautas a seguir y si a veces a pasar a esto y a veces a pasar a otro es decir que conducto y creo que justo a veces lo que estamos hablando es creo que pueden hacer en un punto parecido y es cierto solo que me da la sensación de que unas fuerzas se han intentado manejar y en las otras bueno quiero entender al menos mi percepción que expresiones se viven en la libertad no es muy importante en la conducción ¿no? y creo que es el punto justo a veces que se para el proceso religioso aunque pasas de puntos parecidos probablemente pero no o sea creo que se han conducido de un modo que hecho de otro modo igual estaríamos en el mismo lugar así es bueno no sé si queréis una última aportación y cerramos un poco con alguna cosita que nos tiene preparada María veo aquí no sé que cuelga por aquí bueno cerramos sí por supuesto por supuesto mi ego me dice que me van a mirar el coche bueno confía confía igual no igual no no será la primera vez que hemos jugado la lotería aquí con eso y muchas veces gracias a ti adiós adiós bueno pues antes de cerrar y que María cierre con una pequeña aportación creativa gracias 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 por vuestra asistencia y venga seguimos adelante y seguimos caminando claro que sí un abrazo para todos gracias gracias está un poco desafinada pero ya ya va bien no somos tan especialistas gracias no somos tan especialistas And now, I only have in mind But yet I need to cry, cry I only have in my head So love me to me and dread Oh, it's all here and now This love that I searched for life And so, so long that I was there for love And it's melting every boundary And now, I only have in mind Forget any tear I cry I only have in my head So love me to me and dread Da-da-da, da-da Feeling right at last Feeling right at last Feeling right at last Feeling right at last Thank you Gracias María Nuevo disco de María en breve Está por salir Pues nada, gracias María Por tu aportación y gracias a todos nuevamente Que tengáis todos un maravilloso día Gracias María